Yo te di mi corazón y mis sentimientos Yo me enamoré de ti Desde el primer momento También sentí que algo faltaba Tú no fuiste buena, tú fuiste muy mala Tú me saliste mala, mala, mala y cara 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 Tú me dejaste solo La cuenta de banco y mi corazón vacío Ay, yo Y ahora me di cuenta Que no valió la pena Estar contigo Si tu corazón no es mío Tú me saliste mala, mala, mala y cara Tú me saliste mala, mala, mala y cara Tú me saliste mala, mala, mala y cara Tú me saliste mala, mala, mala cara Y ahora me di cuenta que no me dio la pena Estar contigo, si tu corazón no es mío Tú me saliste mala, mala, mala cara 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 Ayome ¡Repita los huevos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, mala, mala! ¡Mala! ¡Maldita mala! ¡Ay, mala! ¡Saliste cara! ¡Ay, mala! ¡Mujer ingrata! ¡Saliste cara! ¡Ay, mala, mala! ¡Mala! ¡Maldita mala! ¡Mala! ¡Saliste cara! ¡Ay, mala! ¡Mujer ingrata! ¡Saliste cara! ¡Ay, mala! ¡Ay, mala! ¡Saliste cara! ¡Mala! ¡Mujer ingrata! ¡Mala! ¡Ay, mala! ¡Saliste cara! ¡Mujer ingrata! ¡Ay, eh, eh! ¡Ay, eh! ¡Ay, eh! Tú me saliste mala, mala, mala y cara Tú me saliste mala, mala, mala y cara Tú me saliste mala